En Fort Maid, todo parece seguir igual, pero según los expertos de la comisión creada por Barack Obama, deberá haber cambios significativos en la central de la NSA. Una de sus recomendaciones prevé que el servicio secreto no pueda almacenar en sus servidores toda la información telefónica interceptada en los Estados Unidos, sino que debe delegar esta tarea a empresas privadas. El informe de la comisión también afirma que hay que proteger la privacidad de los ciudadanos extranjeros. La NSA solo podría espiarlos para salvaguardar los intereses de seguridad nacional. Algo que no ha ocurrido hasta ahora. La NSA interceptó comunicaciones telefónicas masivamente en todo el mundo. Espió incluso el celular de la canciller alemana Angela Merkel. El alcalde del espionaje de la agencia estadounidense salió a la luz gracias a las filtraciones de Edward Snowden. Con la publicación del informe, Obama responde al aluvión de críticas internacionales. La Casa Blanca analizará las recomendaciones en las próximas semanas. Cuando hayamos terminado, en enero, el presidente comunicará las conclusiones a las que hemos llegado. Entonces se verá en qué medida se deben limitar las competencias de la NSA, pues las recomendaciones de los expertos no son vinculantes. Gracias.